Saqueos, heridos y más dejó este segundo día de paro en los alrededores del mercado modelo y mayorista, donde un policía resultó herido y otro habría disparado a un sujeto en la espalda. En Cajamarca y Pasaje Priallé a las 11 de la mañana, un policía al parecer de la Unidad de Seguridad del Estado le pegó un tiro o perdigón por la espalda a un sujeto aún no identificado, considerado un abuso de autoridad porque el joven no tenía ni un arma. Segundos después, cinco policías lo detuvieron y lejos de auxiliarlo, lo enmarrocaron. Las personas empezaron a quejarse preocupados de que otra bala les cayera, pidiendo que auxilien al sujeto y mencionando que ese no es el procedimiento correcto, así sea manifestante o saqueador. En Nicky Huancas, al promediar las 2 y 45, un efectivo de la Policía Nacional resultó herido, cuando se encontraba resguardando una tienda de productos de primera necesidad que iba a ser saqueada. El hecho sucedió cuando un promedio de 120 personas protestaban por el paro en actitud violenta, solicitando el cierre de los establecimientos y, al no ser escuchados, se produjo una confrontación verbal y física lanzando botellas y piedras. Fue cuando el suboficial John Pichardo Pérez, de 22 años, quien habría sido alcanzado por un ladrillo, terminó con la cabeza rota. En un primer momento fue auxiliado por los comerciantes, luego fue evacuado al hospital Daniel Alcides Carrión por un patrullero. Asimismo, efectivos policiales anunciaron a los comerciantes que cierran sus negocios para evitar saqueos. Pero esto no solo ocurrió en Huancayo, ya que en Jauja también se registraron estos actos vandálicos. Con bombas lacrimógenas se dispersaron a estos malos manifestantes que amenazaban con realizar saqueos en el centro de Huancayo. Por otro lado, un sujeto de nacionalidad venezolana habría agredido a los manifestantes con un machete, logrando herir a un transportista, para luego esconderse en un local. Fue en ese momento que se produjo un enfrentamiento entre manifestantes y comerciantes. Lanzando piedras y diversos objetos a uno de los establecimientos que permanecían todavía abiertos. Nosotros estamos haciendo la huelga natural normal. Estamos pidiendo la rebaja de la gasolina, el gas, los víveres, lo que es para el pueblo. Tranquilo, estamos pasando, unos cuantos venezolanos vienen con un machete, justamente lo atrapa el señor de la Policía Nacional, Rojas, y se ha metido escapando a ese canchón, a esa tienda. Y lo tiene. Y quisiéramos que se lleve a ese venezolano que nos ha querido corretear con un machete. Los manifestantes estarían realizando actos vandálicos mostrando su mal accionar en los saqueos en este segundo día de paro. Asimismo, se tiene información de que incluso estarían pidiendo dinero a los conductores, ya sea para Gaseosa u otros, para que dejen pasar sus vehículos. Estas coimas se registraron en diversas partes. Hasta el momento, ni el gobierno regional de Junín, ni consejeros ni congresistas se han pronunciado sobre la posibilidad de gestionar una mesa de diálogo con los ministerios.